¡Es hora de entrenar a tus nuevos SuperThings Kazoon Kids! Sube a lo alto del centro de entrenamiento, activa los sistemas y baja por la rampa a toda velocidad. Entrénate contra un rival holográfico y practica tu puntería con el Super Cañón. Convierte a tu Kazoon Kid en el más poderoso. SuperThings Training Tower de Magic Box.